La Town House que estamos vendiendo en Lassiter Terras, es un barrio super bonito en Gloucester, específicamente en Beacon Hill North. Entonces les voy a mostrar la casa rápidamente. Una de las características más importantes de la casa es este cuarto acá, que está en el primer piso. En este momento lo están usando como oficina, pero es un cuarto adicional. Sería cuarto número 4, que lo pueden usar como oficina otra vez, o para una persona adulta que no quiera subir y bajar escaleras. Tiene un paso closet, entonces como pueden ver es un cuarto adicional y es de muy buen tamaño, no tiene tapetes. La casa como verán no tiene tapetes en ningún sitio, solamente las escaleras. Acá tenemos un baño adicional, que es el powder room, para visitantes, para el primer piso. Y esta área que es súper, súper linda, que es la sala y el comedor, como la quieran poner, pero voy a conquistar el comedor. Es súper grande, no hay tapetes de nuevamente. La casa se pintó con colores de diseñador. Es un color súper neutral, súper lindo. Vamos a hacer aquí una pieza rápida de jardín. Es espectacular. Porque no tiene vecinos, en la parte de atrás. Tiene pins, es súper, súper bonito. Vamos. Vamos a ir al segundo piso, rápidamente. Aquí estoy. Entonces vamos al segundo piso, donde tenemos la alcoba principal, que es gigante. Es un cuarto súper grande. Ahí está. Como pueden ver, tiene toda esta área, vuelvo a volver acá como quieran, acá. Pero bueno, ahí está la manera que la tenemos, que está súper, súper chévere. Y acá un súper closet grande. Pueden adicionar, bueno, si quieren mucho espacio. Otra vez, no tenemos tapetes. Este es el baño familiar. Súper neutral, súper lindo, blanco. Otra vez con los colores que estábamos hablando de diseñador. Muy buen tamaño. Y los otros dos cuartos, que son de los niños o como los quieran usar. De muy buen tamaño los dos. Que estas casas de esa época las dos tuvieron con más áreas. Y lo mismo cada segundo. Entonces tenemos un cuarto abajo, otros dos aquí y el máster para cuatro cuartos. Hola. Y este basement es súper, súper grande, lindo, bien terminado. Tiene ventana. Y acá pueden hacer lo que quieran. Tiene una cocina adicional, habitación, sala, family room, recreational room. Lo que más les convenga. Pero tampoco tiene tapete. Y tiene unos colores súper bonitos. Entonces, como lo quieran usar. La casa tiene aire acondicionado, tiene casa natural, lista para que se vengan a vivir. Entonces, llámenme. Ofertas este martes a las dos de la tarde. Se pueden comunicar conmigo. Si tienen preguntas, llámenme. Y estamos a la orden. Peter y Patricia Clarke, Agentes Inmobiliarios Enotados. Visiten mi página de internet casasenotados.com. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!